La palabra es difícil para encontrarla, los barrios de bajos recursos son barrios marginales, esa palabra también es utilizada ahí, pero él la utilizó. En el momento en que la utilizó, refiriéndose al agua, fue un tono despectivo, parecía automáticamente. Y como que pareciera que los pobres son los que gastan el agua. Sí, exactamente. Por eso fue que cayó mal. Pero la palabra no está mal utilizada. Ahora, sin embargo, la realidad del asunto es cierto, que escucho desde ese hecho. Si, mejor, la verdad. Si, mejor, la verdad. Si, mejor, la verdad. Esa y también, si, mejor, la verdad. No, ahí no está más utilizado. No está utilizado. La experiencia es la intensidad. La incertoridad de una aeropucia. No, 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 no. ¡Socorro! Pero en la palabra está bien. ¡Socorro! 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 ¡Exacto! ¡Sí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cheapisten! ¡Socorro! ¡Gracias! ¿No se puede ver? No, pero para luego que no hay una de las tendencias. ¿Hay directos? A un funcionario que estábamos hablando ayer, en los talleres de Poque Revecitos Paga. Exacto. Sí, pero las otras veces tenemos... ¿Pero sé que significa el mayor intento de un plan de... ...segurado? No, ahí no está mal utilizado. No está mal utilizado. Fue la intención. No, no, no. No está mal. No está mal. Oун 잔이. No está mal tomando médico. No está mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.